Los detalles. Vamos a otro punto de la capital, la alcaldesa de Santiago junto al presidente de Metro y Guillermo Muñoz realizan un anuncio sobre el acuerdo alcanzado respecto a las obras de la línea 7 del parque forestal. Escuchamos. A ver, también he definido algunas otras medidas de mejora hacia el parque, mayor cantidad de arbolado, recuperación de acá, lo que está a nuestra espalda de la fuente alemana, en la incorporación también de otras mejoras del entorno como es la Plaza Venezuela y la Plaza Prata. En fin, creo que es un momento importante para Metro. Ha sido también un proceso muy interesante. Agradecemos a la municipalidad haber facilitado estos espacios de encuentro y conversación que nos posibilita hoy día poder tener una buena noticia para todos los vecinos y vecinas de acá del entorno y también a todas las personas que se van a ver beneficiadas con esta línea 7. En lo concreto no va a haber intervención del parque forestal, no habrá ni pique de construcción ni tampoco estación en este parque urbano. Se va a trasladar la estación de conexión de línea 7 desde este punto. Escuchamos a la alcaldesa de Santiago. Afectación de la superficie del parque forestal a propósito del avance de la línea 7 de Metro. Nos encontramos junto a las concejalas, Dafne Concha, Ana María Yañez, Paola Melo, Yasna Tapia y al presidente de Metro para poder informar a la opinión pública de que se han logrado avances muy significativos para la protección de este importante pulmón verde de la región metropolitana. Es por eso que ya no va el acceso a la estación de Metro en el parque forestal, no va un pique de construcción que iba a afectar el parque forestal, así como se ha podido llegar a acuerdo en torno a mejoramientos importantes de este lugar tan relevante para toda la región. Dentro de ellos se encuentra la restauración del monumento Fuente Alemana, que se va a realizar durante los primeros meses del próximo año, así como también la recuperación de la Plaza Prat y la Plaza Venezuela. Durante el proceso de construcción, esas plazas van a tener murales ciudadanos en una intervención como la que se dio, por ejemplo, anteriormente en el Parque Almagro y que nos parece muy relevante para que pueda ser un espacio de buena utilización. Y va a tener también, por parte de Metro, la inversión con cámaras y con iluminación en el sector de las plazas Venezuela y Plaza Prat para que sea un lugar de buen uso para la comunidad. Junto con ello, Metro se ha comprometido a poder aportar 278 árboles de un mínimo de 3 metros que van a poder fortalecer también este pulmón verde de la región metropolitana y otros espacios que sean afectados por la línea 7 de Metro. Nos parece un tremendo avance, aquí estamos hablando de poder resguardar, por un lado, la protección de nuestros pulmones verdes, de nuestros parques públicos, que son encuentro de toda la ciudadanía, y también de poder hacer avanzar el transporte público en nuestro país, que es fundamental para la conexión de millones de personas. Así que valoramos la capacidad de escucha que ha tenido Metro, una institución que se ha abierto a poder recoger planteamientos que se han hecho desde nuestros vecinos y vecinas y también desde el municipio para hoy día contar con mejoras al proyecto original que nos permitan resguardar el parque y también la movilidad de la región metropolitana. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Ahí está prendido. En concreto, la estación de la futura línea 7 va a estar ubicada en la comuna de Recoleta, en el parque que está ahí frente a la universidad, o la otra opción, donde, si podemos clarificar bien, cuáles van a ser las alternativas de este nuevo acceso que va a tener en conexión aquí con la línea 5. Lo primero es señalar que la estación está debajo de todo este espacio, digamos, no solo del parque, sino que también parte de la vialidad que circunda este sector, pero los accesos son dos alternativas que estamos estudiando. Una de ellas es por el sector frente al teatro de la Universidad de Chile y la otra es frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Son las dos alternativas que estamos barajando como acceso a escalas donde las personas pueden entrar y salir a la estación. Esas son las dos alternativas que estamos barajando para poder, primero, facilitar la incorporación, primero, el transbordo entre las distintas líneas que van a estar acá, segundo, el acceso y la movilidad de las distintas personas que van a estar utilizando estas distintas líneas acá en el sector de Plaza Italia. Guillermo, respecto al teatro, ¿no? Ahí ya hay dos accesos de hoy, la línea 1, ¿no? La línea 5, en el caso del cabezal del Parque Bustamante. ¿Concentrar ahí todos los accesos cuando hay, por ejemplo, dificultades en el exterior, no sería tampoco quitar la alternativa a las personas de seguir transportándose en el tren subterráneo? Bueno, yo no quiero adelantar cuáles son las que más nos gustan a nosotros y probablemente cuando empecemos a abrir las conversaciones con los vecinos también vamos a escuchar su opinión y probablemente salgan esos temas. Estamos hoy día evaluando dos alternativas, no nos queremos cerrar a priori a una u otra, pero hay algunas que tienen, hay algunas que, claro, tienen más adeptos que otras. Acá no va a estar, como dicen las concejales y la alcaldesa, pero son las dos alternativas que estamos barajando. Allá frente al Teatro de la Chile y esta otra frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Hola, buenos días. ¿Hay algún plazo determinado para cuando ya esté lo definitivo de dónde va a estar este acceso de entrada o salida al metro, considerando también que ya, por ejemplo, se comenzó, recuerdo que el presidente incluso hizo la primera excavación de la línea 7. ¿Cuáles son los plazos y si eso también aumenta quizá el presupuesto que hay para la línea 7 o se mantiene igual? Se mantiene igual. La línea 7 tiene un presupuesto aprobado, 2.500 millones aproximadamente. Fue sometida a un proceso largo de tramitación ambiental. Tuvimos el RCA y dentro del RCA lo que estaba planteado era analizar distintas alternativas de acceso a esta estación de combinación que va a ser la combinación entre la línea 5, 1 y la futura línea 7. La línea 7 tiene un plazo hasta el año 2027 para ser terminada, por lo tanto, este acceso particularmente tenemos plazo todavía hasta el año 2027. Nuestra idea es poder adelantar los estudios, obviamente. Vamos a tener que someterlos a un proceso de también tramitación de permisos ambientales, así es que prontamente vamos a iniciar esos procesos y esperemos que un año, dos años más, no que eso, poder tener la definición de cuál va a ser el acceso definitivo. ¿En qué tema entonces se pudiera clarificar están ahora la definición de los accesos? Son estas dos alternativas y ahora se va a empezar a hacer, como se hizo acá, la consulta ciudadana, conversar con, en este caso, con el alcalde Recoleta, porque el otro acceso pertenece a Santiago, ¿no es cierto? Sí, a Providencia, a Providencia. Ah, a Providencia, a conversar con los alcaldes, ya hay un adelanto, si nos pudiera, ya se ha adelantado algo, si nos pudiera presentar un poco. A ver, la línea 7, en términos generales, tiene un proyecto de ingeniería absolutamente terminado, usted es público conocimiento, se ven el inicio de obras en distintas partes de Santiago, por lo tanto, el proyecto ya está muy avanzado, yo diría en un 95%. Como todo proyecto y obra de esta magnitud, hay elementos que van quedando para el final y que se tienen que ir definiendo en la medida que se va construyendo el resto de las líneas. Como le decía, en este caso particular, no es el caso de todos los accesos, de todas las otras estaciones, había una definición pendiente, que era dónde ubicar el acceso, dado que no se iba a construir acá, en el cabezal de Oriente del Parque Forestal. Y esa es la única alternativa que tenemos abierta, y vuelvo a insistir, tenemos dos alternativas que estamos estudiando, en Providencia, frente al Teatro Universidad de Chile, o en Pionono, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y, Edmo, ¿este es el único acceso de estación de línea 7 que quedaba por zanjar? Lo del Parque Araucano, por ejemplo, que en su momento también fue una dificultad, ¿también está solucionado? ¿O todavía hay acceso a estaciones futuras que no están zanjadas? Hay algunos elementos que todavía tenemos que ajustar, pero yo te diría, insisto, el 95% del proyecto está completamente definido y se está ejecutando ya. Así es que el Parque Araucano es un caso en el que ya hemos logrado acuerdos, no están abiertas alternativas de acceso, estamos ya ejecutando ciertas obras o vamos a ejecutar prontamente ciertas obras allí, el resto vamos a ir, en la medida que se vayan construyendo, a lo mejor encontrándonos algunas dificultades que nos van a hacer plantearnos alternativas. Hoy día, este es el principal elemento que tenemos que todavía definir. Nueva vez, entonces, con respecto a la línea 7, el presidente Demetro, junto a vecinos, vecinas del Parque Forestal y la alcaldesa de Santiago, se confirma no habrá afectación del Parque Forestal. En algún minuto hubo polémica, muchísima discusión y críticas por parte de vecinos de la comuna, de ese sector en particular. Bueno, finalmente se va a reubicar lo que son los accesos y también el recorrido de la futura línea 7. Vamos a estar con más detalles en los próximos minutos.